¿Sabe? Estoy súper emocionada. ¡Lucha, siente! ¡Felicidades! ¡Tú eres la ganadora! ¿Cómo estás? ¡Qué hermoso! Mira, este es un regalito. Yo sé que siempre te pones a ver la ropa que yo me pongo. Así que Alessandra, Marisa, Trinidad y yo nos pusimos a buscarte un regalito. No nada más porque eres el vivo ejemplo de lo que es mucha siente de iglesia. Tengo muchísimo aprecio. Te adoro. Tú sabes que te quiero muchísimo. Y otra cosa. La neta, el video está... Yo te lo he enseñado a todo el mundo. Todo el mundo lo comenta, este regalo, y todo el mundo lo sabe. Era para ti. Gracias. ¡Uhú! Ahí tengo el mofoco. ¿Sí? Ahora sí, a lo que te truje, Chencha. Vamos que nos revolcamos porque todavía aquí sigue el regalo de Stephanie, de la ganadora, de la página. Y bueno, ¿qué te parece si ahora sí nos vamos a ir lo que es en una tienda? Agarra tus patacas, compadre, vamos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ah, sí, es que es fácil. Hola, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Qué va, Brenna? ¿Es para ti? Bueno, para nosotros. Claro. Adelante, comadre. Ahora sí que ya me siento artista. Tenía que compartirlo con ustedes, en la ojo. Muchas gracias, señor. Pásale, pásale, bonita. Pero pues es para ti. Yo dije, ok, tiene que ser algo que yo me voy a porque yo me pondría. Pero todos modos, si no te gustan, puedes ir con Alessandro y lo podemos cambiar. Pero yo creo que eso aquí. ¡Vamos a dar un nuevo vuelta sin YouTube-tel! ¡Para cuando nos mueve! A ver, gracias. También, porque no te gusta. Sí, y es. Es de verdad con muchísimo amor. Todavía hay otro regalito que eso tiene, yo creo que un poquito más de... Este, es... ese yo tengo uno igual así que vamos a compartir no, 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 ok como tú eres una soñadora ese cinto tiene mucho significado y es algo de lo más nuevo que tiene Alexander y este también tengo uno ¿sí? claro tengo uno igual gracias gracias a ti oye, a ver, platícame ¿cómo se te ocurrió el video? mira yo estaba pensando ay, qué hace yo quería hacer algo y este un día me levanté para la mañana estaba durmiendo estaba siempre ¿el día no? sí estaba durmiendo y de momento me desperté pero a veces yo me despiendo y me quedo me quedo pasada no y se me acuerde en el sombrero y dije que iba a ser un video porque ya yo tenía fecha de que iba a ser un video porque a mí no me gusta es que sabes qué yo creo que yo no me acuerdo cuando empezó cuando empezó el video y que te veo con el sombrero y estaba que me moría y luego lo de la banda y luego ¿qué dices? que le falta yo dije yo quiero que salga esa parte no decirle yo que salga ella y lo debo y me explico y voy a cantar aunque canse mal no me importa te quedó padrísimo te quedó padrísimo y sabes una cosa este yo creo que por ejemplo venir así en el limo y hacer todas estas cosas uno no las disfruta igual si más con la gente que se lo merece de verdad es que todas las cosas que tú has hecho por nosotros te lo tengo que agradecer personalmente y quiero que lo compartas todo esto y quiero que lo compartas conmigo porque no es igual esto es gracias a ti gracias a ti la neta y ahora sí qué padre ¿no? ya estoy ¿cuál fue tu canción favorita en este show? la primera vez de en serio de verdad y es nada más como que te dijeron y digo ahí se te lo puso yo las tengo todas las vacaciones de Niners y te he buscado y no me has escuchado desde la noche ¿en serio? y este para que vean para que vean en serio y te voy a decir una cosa te juro que esa esa canción es la que más suerte me ha dado vea hasta Marco Antonio Solís se puso a escucharla junto con su familia para escucharme y es una también una de mis canciones favoritas sí como la canta yo no la puedo cantar pero yo te lo pongo ya viste que canta este la de ya no sé esa te quedó y esa lágrima te puedo te puedo regalar una de mis me voy a regalar voy a regalar una especie esta es para que Diosito te proteja esta belleza así que esta es gracias 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 me emocionaba y luego me dice yo no sé qué decirle porque hasta pregunte 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 es que yo soy muy curiosa entonces yo le digo él quiere que sabe quién es pero me mintieron le mintieron oye vamos a poner el Facebook que ya estamos mira estamos pasando por Guaynao donde te conocí en el centro de Villa Salter ay Dios te acuerdas ya ha pasado ¿cuánto? ¿tres años? dos años casi tres años eso es como quien dice voy a mi lugar de trabajo yo venía desde allá venía para que vean y mira todo dónde venimos ahora cómo cómo vuelve a dar la vuelta la vida doy vueltas y vuelves otra vez al lugar donde empezaste y creo que aquí es donde yo como artista exactamente aquí y qué padre que ahorita están pasando cosas ya muy importantes en mi cara de música para de verdad festejarla con usted y es mi cumple y vamos a festejar con MoFungor me ha llevado me ha llevado mis regal y te voy a contar el secreto o no te lo contaré huele a que sí ok pero usted no oíste no ceroleros a ver van a morir de verdad ok ahora tú pórtate como un artista ok ay cárgame una artista humilde ok lucha siente vive gracias esto es lo más emocionante buenas noches hola hola ¿cómo estás? bienvenida a tu cumpleaños sorpresa estoy muy emocionada por tu parte vivo aquí con la hui y es e Amén.